¡Yeah! Es solo el principio Por favor, no tiene nada que ver con esto, no sabe nada Ana, cállate ¿Sabes? Dicen que tu hermano era todo un maldito antiguamente Pero tú, joder Todo esto es cosa mía Ya lo sé yo Créeme, lo sé, hay muchas culpas que repartir aquí Sí, muchísimas Vamos, os venís conmigo Lo siento, Lucas, lo siento mucho Estoy bien ¡Eh! No lo voy a repetir ¡No! ¡Por favor! ¿Qué es lo que vas a hacer? Vamos a ir a comisaría y vamos a charlar Tú no te muevas Volveré a por ti luego No va a pasar nada ¡Eh! La comisaría es por ahí ¿A dónde vamos? ¡Cállate! Mira Lo encontrasteis ¿Cómo? ¿Pero qué dices? Nos la has jugado Alguien ha cantado Y quiero saber quién No diremos nada No estoy bromeando ¡Dime! ¿Quieres saber quién está largando, verdad? No te vamos a decir una mierda Si no nos sueltas Vais a hablar Porque os voy a hacer hablar ¿Y luego sabes a dónde voy? Directo con el gilipollas de tu hermano Y veremos lo duro que es Cuando le derribo su mierda de garaje En la cabeza ¡Lucas! ¡Hijo de... Lucas, sácanos de aquí ¿Estáis bien? Lucas, estoy bien, creo Vámonos Venga ¿Puedo conducir? Muy buena idea Vamos, vamos Oye, espera Ahora vengo ¿Qué c*** hace? Todas las unidades Agente necesita ayuda Posible colisión Empuja en el ¡Joder! Agente abatido ¡Ana! ¡Vamos! Los sospechosos Tratan de huir A un lado, cariño Es solo el principio ¿A dónde podemos ir? Conozco un sitio Al norte de Cloudback Tú no nos metas en problemas Este coche está más para el arrastre que yo Oye, Dex Necesito un favor Claro, ¿qué pasa? ¿Tú y tus amigos podéis recoger mis coches del garaje de Lucas y llevarlos al norte de Cloudback? Ah, imagino que sí Puedo preguntar por qué La poli nos busca y no podemos volver allí Las llaves están colgadas Pillad los coches y os mandaré la dirección cuando estéis en la carrera ¿Tú, eh? ¿Estás con Lucas? Sí, vale Ya sé dónde es ¿A dónde narices vamos? Es seguro Confía He oído que ahora le robas a la policía Torres, tu plan casi nos mata Dadme el portátil y manteneos apaltados No tenéis ni idea de lo que hay en juego Bueno, ahora me pica la curiosidad Dadme el portátil Ya hablé Vaya locura Habré pasado por aquí un millón de veces ¿Qué es este sitio? Cuando algo iba mal en casa Venía aquí Pues vendrías mucho No tras la muerte de papá Lucas ¿Qué pasó? En una carrera No me hacía falta Pero siempre iba a tope Así que La poli llegó Y me trincó Tuve derecho a una llamada Papá lo cogió Creía que discutiríamos Yo Pensaba en lo que decirle Por primera vez no No hubo gritos Nada, solo Silencio Me colgó Y Tres horas más tarde Seguía encerrado Pensaba que me había dejado allí Para Hacerme sufrir Pasé toda la noche En esa cárcel Maldiciéndolo Deseándole lo peor Por haberme abandonado A la mañana siguiente Vinieron los polis Me dijeron que había muerto Le dio un ataque al corazón Al colgar Siento no haberte lo contado Has cargado con eso Todo el tiempo Es difícil no hacerlo Lucas, no te puedes culpar No es culpa tuya Si hubiera parado Antes Si le hubiera hecho caso No hay marcha atrás Estás aquí Ahora Es lo que importa Hay gente ahí fuera Que quiere jodernos Destruir todo Por lo que luchamos Lo que papá construyó Yo no les dejaré ¿Y tú? Si vamos a por ellos Por lo menos Hagámoslo con un buen coche Sí Esto es otra cosa Creo que esto es parte del plan Mercer tenía imágenes nuestras Tiene que haber más de toda la operación Suficientes para acabar con él Y demostrar a Adelie Que no tenemos nada que ver ¡Oh, mierda! Hay que hackearlo No queda otra Probemos ¿Mercer tiene gato? Como si no te hubiera oído ¿Tienes una idea mejor, genio? Yo sí Esperad ¿Qué haces llamándome? Necesito ayuda Y yo que no me involucres Todos los polis de la ciudad te buscan Porque tenemos la oportunidad de acabar con ellos Tenemos un portátil con pruebas Que mandará a Mercer directo a la cárcel El problema es que tiene contraseña ¿Eso es todo? Espera Te acabo de enviar una aplicación Pon tu móvil al lado del portátil Y debería hackearlo en un par de minutos Vaya Gracias Pero tenéis que llegar hasta el final Si podéis acabar con esos polis Nos haréis un favor a todos Y ahora cuelga ¿Qué te cuentas? Te voy a enviar una app para hackear el portátil Pon el móvil al lado del ordenador Y accederá automáticamente Entendido Estoy yendo para allá Llegaré pronto En manos libres Está pasando algo Se está reactivando Y estamos dentro La pantalla de la contraseña ya no está Y hay un montón de carpetas ¡Sí! ¡Eres un genio! Yo no Pero conozco a uno Vale Ahora buscamos los archivos incriminatorios Y le llevamos el portátil a la prensa como prueba Los de las noticias de la tele Lo van a flipar Espera A ver esto Dice que se está ejecutando un programa Llamado rastreador de hardware de la policía ¿Es vuestro? No, no sé No creo Todas las unidades 315 Tenemos una ubicación de los sospechosos del asalto al teniente Mercer Dirigidos al norte de Cloudbank inmediatamente ¿Lo oís? Rastrean el portátil Tenemos que irnos ¡Déjalo aquí! No No Yo te planes Vamos a ganar tiempo suficiente para enviar los archivos a la prensa Nos vemos en el antiguo centro comercial Recibido Me pongo a perseguir Recibido Me uno a la persecución Jackson Warren ¿Sois vosotros? Creía que la unidad especial nunca salía de mí Voy a hacer un turno extra para acabar Sí, está claro que nos han encontrado Ve con calma Mira en la carpeta de documentos Los ordenadores no son lo mío, ¿vale? Vamos con todo Oye, estoy intentando escribir Con amigos como tú ¡Mierda! Haz lo que puedas para impedir que nos saquen de la carretera Estoy en ello Lucas, ¿cómo vas? Tengo una dirección de email para los de las noticias Ahora solo tengo que encontrar archivos que impliquen a Mercer ¡Date prisa! Nos ha tocado el gordo Registros de incautaciones Cochis, fechas, registros, matrículas, multas Y el nombre de Mercer por todas partes ¡Envíalo! Arrastro toda la carpeta 42-23, ¿cuál es tu cuidea ya actual? Ahora va en dirección norte, por el baño de Edgewood Este coche está hecho para durar Puede recibir algún golpe ¿Y bien, Lucas? Se está cargando Y... ¡Mira la carretera! ¡Has recibido un buen golpe, control! ¡Intenta echarnos fuera! USL Todas las unidades Las polis apenas nos han dañado Ahora Lucas Ya casi está El sujeto de la persecución va conduciendo como un loco Ya lo tenemos, UMX Este no es momento de arrajarse ¿Tanto cuesta apuntarlo? La señal no es muy buena, ¿vale? ¿Vas a dejarnos colgados? Voy a separarlo Tengo una celda bien bonita y fría para ti Está al 99% ¡Consíguenos tiempo! El coche está bien El sujeto no me deja espalzo El vehículo... Suen a piezas sueltas ¡Lucas! ¡Sigue al 99%! Ahora va en dirección norte Se aproxima a romper ¡Sujeta bien el portátil! ¿Dónde estáis? ¡Venga, venga! Que no cunda el pánico aún Al coche aún le quedan kilómetros ¡El volante no para de vibrar! 42-23 Dadme la putea Por favor Ahora va en dirección norte Por Rockville QSL Ahora va en dirección norte Por Rockville Estamos bien Tendrán que esforzarse más El sujeto va a fugir a lo loco, control Ya es No podemos permitir Que sigan así ¡Mensaje enviado! ¡Lo conseguimos! Libra del portátil Para que no puedan seguirnos QSL 42-21 ¿Cuál es tu QDH actual? ¡Mensaje enviado! ¡Lo conseguimos! Libra del portátil Para que no puedan seguirnos Sí Sácanos de ella ¡Mensaje enviado! ¡Yo sé! La noticia de la noche. Vergüenza en la policía. Un agente veterano huye de la justicia. El teniente Frank Mercer, al cargo de la controvertida unidad especial de alta velocidad, ha desaparecido tras ser suspendido por presunta corrupción. La suspensión llega después de que el equipo de WFFL News recibiera unos documentos confidenciales. Aunque el departamento de policía se ha negado a comentar las acusaciones, se cree que tienen que ver con extorsión y robo a gran escala en las carreras callejeras que Mercer supuestamente debía erradicar. En un comunicado, el departamento explica. El teniente Mercer está al tanto de su suspensión y le pedimos que se entregue voluntariamente y que colabore en la investigación. Otras noticias. Parece que Mercer sigue suelto. Ten cuidado ahí fuera, ¿vale? Podría estar en cualquier parte. No, 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 no. Gracias por ver el video.